¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Culturas BTV. En esta oportunidad nos encontramos en un lugar sumamente especial, donde obviamente vamos a estar compartiendo con ustedes. Estamos en el centro de Sopocachi, en La Sopería. De esta forma, comenzamos. ¡Hola! Y ahora en La Sopería, Juanqui Carrasco con nosotros. ¡Qué gusto y muchas gracias por abrirnos la puerta ahora de este lugar! Bienvenidas, bienvenidos todos. Me alegro un montón tenerlos. Mostrar el esfuerzo que estamos intentando lograr para complacer a nuestro público, ¿no? Y llegar a nuestra ciudad. La verdad es que me encanta. Y ahora justamente vamos a hablar de esta que es tu otra pasión. Evidentemente, en Telonius te mueve muchísimas cosas. Obviamente, Iván, eres un tremendo gestor de ese lugar donde la música es como que el alma, ¿no? Y ahora, contame de esta pasión que también había sido parte de tu, yo no sabía, no tenía idea, que es La Sopería. ¿Cómo nace esta idea de poder hacer, obviamente, los platos deliciosos que tenemos en nuestro país en La Sopa? Justamente. Bueno, la historia es un poco antiromántica. Yo cuando estaba casado, ya me parece 10 años, pero yo estaba casado, tenía mis hijos. Los niños comenzaron a dejar de comer sopa. Yo amaba siempre la sopa en familias de sopas. Y mis hijos dejaron de comer sopa. Mi exesposa comenzó a hacer dietas. No había sopa, dejó de comer sopa. Yo antes comía sopa, segundo, como siempre. De golpe en mi casa jugaba a ver sopas. El único que come sopa eres tú, así que vamos a dejar de hacer sopa porque es un gasto. O si quieres, te haces tu sopa, digamos. Sí, gasto de tiempo, desde la mañana, en que se le hueso. Y me censuraron la sopa, así que en los últimos años de mi matrimonio que había sin comer sopa, mando la sopa. Cuando me separé, comencé a comenzar a hacer mis sopas, etcétera, etcétera. Y ahí vino la idea de que quería ir a un restaurante a comer sopa, me antojaba una sopa. Y había que esperar que tal día haya sopa aquí, tal día haya sopa ahí. Y fue así que fue creciendo la idea de poner un lugar. Y ya, puta, ya fue cuatro o cinco años que estoy en esto. Y comencé con un pequeño snack, que era un lugar simplemente para venir a comer sopas. Vendíamos sopas desde 12 pesos, muy al paso. Y así fue creciendo. Bueno, sobrevivimos, no sobrevivimos, pero pudimos superar la pandemia, superar la crisis económica del año pasado. Y seguir avanzando un poco lentamente. Pero bueno, como dicen, el que no se rinde, no lo logra. No lo logra. Y justamente estamos en un lugar que la verdad es que está precioso. Obviamente es al aire libre. Eso también nos dice muchísimo. Esto arrancaba el 2016, tú me comentabas. Sí, sí, arrancó esto el 2016, como tenía como un pequeño. Snack. Y nos fuimos ampliando por la demanda. Lógicamente la pandemia, como a todos, nos liquidó. Pensábamos que lo íbamos a cerrar, pero por suerte hubo una buena, digamos una buena relación con los dueños de casa. Entendieron la situación. Y nosotros también, entonces pudimos tener unas reglas. Les convenía tenernos, aunque sean cerrados. Cubrimos muchas cosas. Y ahí fue que comenzamos a trabajar en la idea de crear el concepto que le hemos puesto. No sé si recuerdas antes los cafés concertos. Claro, claro. Justamente eso es lo que nos encanta de aquí. Entonces hoy que lo hemos creado es un gourmet concert. La idea es tener música, tener un escenario, tener un lugar tranquilo que, a diferencia del telonio, es que uno va a ver la música, que es la base. Acá queremos que la música sea un apoyo al ambiente. Claro, vienes a comer y además escuchas buena música. Exactamente. Entonces se da la vuelta un poco el concepto del telonio, pero siempre promoviendo el arte, la cultura y lo nuestro, que es lo importante que tenemos que promover. Si no te haces propaganda tú, ¿quién te va a hacer? Como un pequeño también centro cultural está funcionando esto, porque además tienes una idea súper linda, muy loable también. Quisiera que por favor nos la comentes. Ya me la comentó fuera de cámaras, pero ahora para que todo el mundo lo sepa también. De toda esta idea de traer a los músicos que están empezando, que están estudiando, vienen, tocan y también, bueno, pueden comer acá. Exacto. Lo que pasó fue que comenzamos en el telonio a hacer los jams. Comenzaron a venir músicos jóvenes, chicos, con un montón de entusiasmo. Y claro, te conquista, ¿no? La música, la energía, la juventud te conquista. Y como yo ya estaba con este plan, no sabía bien cómo lo iba a manejar, escenario. Primero pensaba invitar a gente que quiera subir ese escenario. Pero comencé a darme cuenta, algunos de ellos estudian el interior, o sea, su presupuesto está ajustado. Y estudiar música es de magos, es de género. Es un tema, parece. Hay gente de muchas bodas, de muchas, es algo que yo aprecio. Y creo que hay que ver cómo sostener todo esto. Y ahí nació esta idea que la quiero difundir, espero difundir el blog con la alcaldía. Quiero llegar a cierta gente para que se vuelva una promoción interesante. La idea es que si los restaurantes podemos apoyar a los estudiantes y recibir de ellos también un beneficio. Es algo bien sencillo. Entonces, lo que hacemos acá es que viene un estudiante al día, vienen estudiantes aquí, tocan escenario, su instrumento, su repertorio durante un lapso de tiempo, que es su lapso de almuerzo que tienen. Y nosotros les pagamos el transporte del lugar de estudio hasta aquí. Ah, qué bien. Les damos una comida entera, lo que quieran, los refrescos, etcétera, y vuelven a estudiar. Entonces, tienen ese ahorro, digamos, y tocan, están haciendo lo que quieren. Además que la música, bueno, el arte, en realidad, tú lo tienes que aprender haciendo, como cualquier oficio, ¿no? Entonces, mientras más lo sigas haciendo y practicando, pues obviamente lo vas a ir haciendo mejor. Horas de escenario, que le llamamos, ¿no? Claro, horas de práctica, horas de escenario, horas de tablas, ¿no? Que es sumamente importante. Ahora, yo te quería preguntar, justamente todo este año que vino lo de la pandemia, ¿has usado ese tiempo para refaccionar este lugar, para adecuarlo también a estas nuevas necesidades, ampliarlo un poco también para que pueda entrar más gente? Hay fotografías que nosotros veíamos en las redes sociales de que estás justamente ahí arreglando tú con el clavo, con el martillo, con todo, ¿no? Y todo esto lo has hecho tú. Bueno, vamos a decir, lo he hecho yo es una parte. Sí he participado físicamente, he cavado, he picado, he trasplantado pasto, he cortado madera, he traído tejas. Entonces, hace un año que un poco, como los negocios están apretados y hemos tenido que cerrar, había que hacer activos, no te mueres. Sí. Entonces, he recurrido a varios amigos, gente que le gusta, he contratado un albañil una semana, un carpintero otra semana, hemos hecho telas, o sea, hemos traído cosas antiguas, las hemos ido arreglando. Ha sido un trabajo interesante porque no me he puesto la prisa de tengo que inaugurar. De hecho, vamos a ver qué pasa y lo he hecho, realmente tenía el beneficio, sin igual iba a quedar esto hecho para el hotel, no importaba, los dueños contigo son grandes personas, creo que vale la pena todo el sacrificio. Y hemos trabajado, o sea, realmente lo he trabajado mientras se podía. Había algo de plata, veníamos, poníamos aquí, cavado, hemos cambiado el jardín, absolutamente, absolutamente todo. Está un lugar tan, tan acogedor que tienen que venir. ¿Qué horarios, qué días obviamente está abierto, los operé para que la gente lo sepa? Mira, ahorita estamos abriendo solamente medio día de martes a domingo, abriendo a las 12 hasta las 3, 4 de la tarde y tenemos una sesión de una hora y media, más o menos de música al vivo. Y nuestro plan es extendernos a la noche, tenemos las instalaciones, la iluminación, incluso las estufas necesarias para calentar esta noche, así que queremos extendernos a la noche, estamos planeando eso. Muchísimas gracias, Juanqui. Bueno, obviamente estamos también al aire libre, estamos completamente en vivo con un poquito de viento, pero eso no nos va a detener. Seguimos aquí en la sopería, luego vamos a estar escuchando un poquito de la música que obviamente hay aquí también para que ustedes la disfruten, pero nos vamos a un corte y ya volvemos con más aquí en Culturas BTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!